Siguiente pregunta, Erika Speitia, de Hora de Cine. Buen día a todos. Actualmente hay tecnología para hacer efectos, para hacer edición de todo tipo, la modernidad permite hacer prácticamente lo que a uno se le antoje. Ya una vez terminada la película, esto, bueno, lo podemos ver en todas las películas que incluyen efectos. ¿Qué ventajas le ven a ustedes de todas esas técnicas en su película? ¿Y si creen que esto afecta ya el producto terminado en la taquilla? ¿Qué? Pues mira, se trabaja con el presupuesto y con el tiempo que se tiene, con el que se debería siempre. Y un poco el guión de Armando y Andrés y mío, pues como decía Daniel, no había manera de meter al chamo en la jaula, pero lo logramos al final de cuentas. Pero en realidad no tiene que ver si tienen más o menos de un presupuesto. Creo que lo importante siempre es la historia, el cuento y los protagonistas. Yo creo que lo importante es la imaginación y que la técnica te ayuda, ¿no? O sea, que de pronto imagines que a un personaje le pasa algo y que eso, la técnica te ayuda a hacerlo. Pero creo que lo que se pondera es la imaginación, el juego, ¿no? No los efectos por los efectos. Creo que la experiencia como escritor es que los escritores somos muy responsables, absolutamente responsables. Cuéntense lo de la máscara de látex. Sí, de hecho en una deuda yo sufrí porque pues, ay, un cuate, ¿no? Está sangrando y no me he cortado, pero pues a ver que te pongan una máscara de látex así con sangre. ¿Te acuerdas, Armando, cuando les leímos la secuencia del helicóptero? Era una pelea con unos cuates colgados en un helicóptero, ¿no? Entonces ya sabrás acá esto, así en la onda. ¿Cómo? No, o sea, a ver, como decía, a ver, vamos a aterrizar un instantito y la onda erró. Pero, pero, sí es cierto, pues es una, la imaginación es muy irresponsable pintando este, lo que dice Carlos. Sí, dos años antes Armando estaba, y entonces el padre amargo se vuelve y dice, oh, mi hija, ¿no? El día de la filmación, Armando tenía un ataque de pánico, llevaba 12 horas en una máscara. Caracterizado, estaba ahogando. No, no sabía cómo tomar agua con popote. Se vio en granos y todo. Y le digo, le digo, Armando, ¿ya ves? ¿Ya ves lo que provocaste? Te lo hiciste a ti mismo. Sí, sí, es como muy irresponsable. Por ejemplo, el ataque, el ataque, pues es que es como la, la, la historia esa de, atacan los indios, ¿no? Es una línea y tienes que llamar a 20 mil extras, como cámaras, un chorro de cosas. Entonces cuando hicimos, por ejemplo, para ir a tu pregunta, pues había un ataque de, de cucarachas gigantesco. Ah, entonces, ah, pues sí, ¿no? Ataca a los cucarachas. Sí, ya, ataca a los cucarachas. Bueno, si no ha sido por la, por la tecnología, estas cucarachas, ¿por qué? Estuvimos, hicimos un casting molado de cucarachas, pero se morían unas, se comían entre ellas. No regresaban. Eran unas amigas de Armando. Eran unas amigas de Armando. Sí, sí, sí. Contra a los fanscars. Decidimos que fueran unos, ah, ¿cómo es? Pero bueno, es una herramienta de pocas fuerzas para que se puedan hacer cosas que de otra manera no, no, no estarían. Esa es la buena voluntad de Daniel Birman, ¿no? De que el productor le entre y que diga, lo haremos como lo imaginamos hasta donde se pueda. Tal vez esa es una diferencia grande con Granit. ¿Sabiendo? Más recursos. Siguiente pregunta. Las locaciones pueblerinas, digamos, casi todas se hicieron en Salvatierra, Guanajuato. Y una buena anécdota que te puedo contar fue que fui a Celaya, a una casa de cultura, y les dije que en Salvatierra, que en Celaya tienen muchos recursos para el ámbito cultural y que en Salvatierra están muy desprotegidos porque no tienen ni cine. Y es real. No hay descobijados. Están, sí, exacto, alejados de la mano de Dios. A pesar de que es un pueblo mágico, no tiene un cine, no tiene una casa de cultura. Y lo dije, como en buena onda, en la onda de, oigan, ayúden a Salvatierra, y las personas de Salvatierra no lo tomaron muy amable y me quería discursar. Soy persona no gratis en Salvatierra. Muy buena anécdota. Es que la palabra descobijado como que no gustó mucho. Me sacó de hondita. Pero digo, al final de cuentas fue a todo dar. La gente era a todo. Yo me acuerdo de un maestro de Salvatierra que casi siempre que yo estaba ahí en la locación me venía a saludar y muy amablemente un día nos trajo unas guayabas, ¿no te acuerdas? A toda, llegó, oiga, don Andrés, ¿cómo estás? Oiga, pues aquí le mandé. Sí, 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 o sea, un chorla, sí se debe ver a todo el mundo tragando guayabas. Porque la gente es a todo dar, la gente es muy cálida. Y bueno, pues también eventualmente se convirtió como en un evento atractivo y que estuviéramos unos locos ahí que además no entendían de qué iba. Por supuesto el asunto son cosas disconexas en términos de ambientación y escenografía. Bonnelli, el encargado de eso, convirtió una escuela en la fachada del cine que ustedes ven. Eso nada más era un piso y se convirtió en una cosa de doble y casi triple altura para que pareciera efectivamente un cine por fuera. Y pensaron que ya le habían hecho caso a... Porque ya le estaban poniendo... Ya llegó para la culta con cine. Exacto. No, 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 pero el caso es que fue a todo dar y fue muy padre estar ahí. Y claro, pues bueno, ya sabes cómo son las locaciones. De repente empiezas muy temprano y estábamos en la super madrugada de noche haciendo algo. Entonces poco a poco se le fue acabando el entusiasmo a los vecinos. Y siempre... Y luego ya veías que ya nomás eran cuáles. ¿Cuándo se van? Ya nomás pasaban y... Como es completamente natural. Pero realmente nos recibieron y nos trataron a todos. Y venden muy buena nieve. Ah, la nieve de pasta. ¿Nieve de pasta? Y el tamal de ceniza también es muy bueno. Yo puedo contar otra vez si quiere la nieve de cuando vi a Carlos Coronado. Pero eso no fue Salvatierra. No, pero fue por aquí en México, en mi falta, ¿no? A mí una vez ahí en Salvatierra llegó... No, pero espérame, estoy contando la de la... No, de hecho sí, ¿no? Debería de contarlo. Estamos haciendo la escena, una de las primeras escenas de la película donde dejo a Bumaro completamente desnudo. No den spoilers. ¿Tú crees que van a ir a verte ahí? ¿No más por qué digo eso? Este... No, la cosa es que... La verdad es que tenía que estar completamente desnudo. Tiene un cuerpo como de un bebito. Y era bonito, mi Carlos. Qué linda eres para despedir el cuerpo de este bebé. Es desnudo un bebé. Ahora quiero aclarar que solo el cuerpo es de bebito. Un bebito. Eso no es un bebito, así no es un bebito. Y este, no, pues en caso estaba haciendo la escena del coche y él tenía que salir literalmente desnudo en medio de un campo... De terroso. De terroso y... ¿Ya ves como si me bulea? Sí, honestamente me dio gusto. ¿De terroso? Me dio gusto porque por lo general la mujer es la que siempre que hace, es el desnudo y... Y es como una buena... Venganza. Venganza así de... ¡Uh! Yo de todo modo les digo a mis amigos que yo estuve desnudo en un coche encima de Ana de la Peguera. Eso sí, eso sí. Suavecito, bien. Este... Y la verdad, este... Se portó increíble, Carlos. Gracias, tú que estuviste mala. Sabemos, sabemos que la declaración que acaba de hacer Ana va a tumbar la taquilla. Ah, es cierto. Ustedes acuerdan que la que se puede ser ella, no es cangachos. Pero... Se estuvo humectando. Sí, se estuvo humectando para estar suavecito. Pero... Pero no. No, es que sudo mucho, Ana, perdón. Sí, sí, es cierto. Sí sudas. Porque el cuarto... El coche estaba... Era todo de pie. Imagínense, las luces adentro. Te he cuidado contigo en un coche, no sudarían ustedes. O sea, encima de... En mi vida todas las sillas, ¿sabes? Como es cuatro en un coche con ellos... Con un coche con gatos encima. Este... Esperense, esperense, mueve el pie, mueve el... Ahí estuvimos como... Y además hay que ser chistoso, ¿no? Y como era de pie, ella hacía así al asiento y creía que era la espalda de este güey. Le lo juro que hacía así, acabamos de que... Perdón, ¿eh? Pero era peluchito, entonces estaba yo muy peludo. Pero sí, fue muy simpático verlo... Verle a sus mejillas. Ni modo. Fue lo que más me invirtió de toda la época. Nada, no es cierto. Hicen muchas cosas más. Por eso hice la película, sí. Y como lo dice Don Quino en los cortos, si ya los vieron en el tráiler, va a haber viejos encuerados, artísticos, artísticos. ¿Cuál fue el proceso o en qué se basó para la creación del personaje de Don Quino? Me puse la peruca. ¿Bien? No, sí, 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 sí. Fíjate que nos sentamos a platicar fundamentalmente con el mío. Yo, la voz, que era algo que como ya les platicé hace ratito, era algo que cuando yo iba leyendo el guión, pues iba un poco saliendo, así, en el que fuera, hablando. Y luego fue ahí el proceso, pues un poquito como de espejo, y entonces pensamos que como es un político añejo, por decirlo mejor, digamos así, de modé, la onda, pues es, tiene un poquito la patilla de onda López Portillo, no esa patilla, aunque ya como que no se usa mucho, la onda de prestado, esa onda como que no quieres aceptar completamente que ya no traes nada en la azotea y le pones una cosa que no hace más evidente. ¿Qué es uafiqueño? Lo que es uafiqueño, correcto. El típico lente del político de antes que era, ni es claro, ni es oscuro, pero ahí lo traigo y es verde. ¿No me entiendes? Entonces, esa como idea de los políticos que de repente podíamos ver en las portadas de los periódicos o de las revistas sesenteras o setenteras, y ahí se fue, oye, y una panza, pues claro, porque es la onda que se atascan de todos, se llama Don Cuino, o sea, no le dicen Don Cuino, imagínate que se llama Cuino, ¿no? Entonces, pues eso habla ya de, sí, no es a poco, o sea, aquí él lo dice. Entonces, pues por ahí va, y entonces, ¿cómo es? Bueno, pues como era un guate, tranza y la onda, que eso sí es una novedad en el guión, en términos de un político. Y entonces, pues ahí se fue, se fue un poquito formando, pues su palabra es ley en Guanajuato, entonces tenía que ir adquiriendo esa personalidad, y como les decía también hace rato, guiado con los ojos experimentados y chidos y de comedia que tiene Emilio. Además, había una cosa muy padre que yo quiero decir de Emilio, Emilio es muy bueno para dibujar. Entonces era padrísimo. Para dirigir, no, pero para dibujar. Ya le decimos que hay una película de bus animados, pero que no las... Sí, mandaba los discípulos antes. Que se vaya a cuero, ya acaban en el ámbito, ya en la cómics, ya en la cómics, ya en la cómics, ya en la tuyos. Eso era bien padre porque en las juntas, ¿verdad? Estábamos platicando algo desde acá, estaba. Entonces ya hacía un dibujo de cómo se estaba imaginando la escena. Bueno, el caso es que él solo hizo el storyboard de toda la película, y es padrísimo cómo esa situación que él iba dibujando, luego se acabó convirtiendo en nosotros, en los personajes ya en frente de la cámara, y eso era como a todo dar, a mí me parecía eso súper notable de Emilio, además de tener en la cabeza así el concepto perfecto de la película. Entonces yo decía, este güey no checa, no leo, ¿cómo este rollo? Lo tenía aquí él y, como Tarzán, él y sus monitos. Yo creo que un personaje muy importante en la película en realidad es Huépez, o sea que más allá de Don Quín o de Achimbordo o de Claverinita, se cuidó mucho cada extra que está en la película, hay personajes que tienen una trayectoria durante toda la película, y creo que es esto que decía Andrés hace un momento, que es un micro-universo que refleja toda nuestra sociedad, contenida en un pueblito que es Huépez, y que es cualquier pueblo que es todo México. Eso es muy, está muy cuidado en la película. Me he sorprendido decir algo sobre la escena de que hice con Carlos Corona, en desnuda. Por cierto, mi marido es Alejandro Calván. No sé por qué estoy en la escena con Carlos, pero... Porque era mejor desnudarse a mí. Sí, 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 nada más quedara claro que mi marido es Alejandro, no Carlos Calván. También hicimos nuestra escena de campo. También hicimos nuestra escena de campo. Más vestiditos, pero... Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias muchachos. Saben que estrenamos el 14 de marzo con Mil Patallas, Salida Nacional. Y pues esperamos muchísimo que vayan al cine, que la recomienden, y muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.